Hola, hola amigos y amigas, para mi es un placer enorme estarlo saludando ya en este día 23 de agosto del 2021 Amigos pues están de manteles largos por allá en el ejido Palomas porque están celebrando 42 añotes de mi amigo Chalo Tobar el Chalo Mayor Y por supuesto lo están felicitando todos sus familiares y amigos hasta el ejido Palomas viaja este enorme saludo para mi amigo Eliazar Tobar Tobar Y por supuesto lo felicita Chalito Tobar Junior, mi compa Chalito Tobar también lo saluda Ángel Josué y Don Rubén Tobar Tobar también lo saluda Iván Tobar y René Tobar del ejido Palomas Ahí está mi gente, el saludo enorme para mi buen amigo El Chalo Mayor hasta el ejido Palomas y por supuesto también el canal Cabo y Palabanda Le manda un fuerte abrazo al viejón que siempre nos acompaña de la fanaticada número uno del canal Cabo y Palabanda Y por supuesto amigo de todo corazón te deseo que el día de hoy te la pases increíble, que disfrutes al máximo este día ahí con tu familia, una carne asada, unas cervecitas bien frías Para festejar a lo grande este 42 aniversario de mi gran amigo Chalo Tobar Bueno amigazo por allá nos vemos pronto en el ejido Palomas, por lo pronto a disfrutar este año más que Diosito le regalo ánimo mi gente Esto es Cabo y Palabanda De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con casmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu santo te несió Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Muchosются las cabos mis niñas Nos vamos a tumbarte de las tены CC por Antarctica Films Argentina